¿Cómo estás, Juan? Espero que ahora me reciban bien en el piso. Nos encontramos aquí en el centro de Tucumán, donde a mis espaldas no se puede ver tanta gente circulando, tantos peatonales, pero sí hay una diferencia con las peatonales. Se puede ver en las imágenes que sí hay circulación de personas en las peatonales. Vuelvo a remarcar, no hay tanta gente como sí había durante las semanas pasadas, pero sí hay un número importante. Voy a mostrar ahora la calle Buenos Aires y Crisóstomo Álvarez, donde se está produciendo el corte por parte de la policía. Aquí vemos que es el principal punto para el ingreso al centro. Recordemos que si seguimos a esta calle y doblamos hacia la derecha, por la siguiente es la entrada justo a Casa de Gobierno y la Plaza Independencia. Continuando aquí con el tema que quería comentar, es que hay dos cortes también a izquierda y derecha, lo que produce que los vehículos empiecen a aglomerar en una sola fila. Cuestión que, como podemos observar, la Crisóstomo Álvarez está bastante congestionada. Y bueno, observamos también que sí o sí hay que darle una razón a la policía para que te dejen ingresar hacia la zona céntrica de la Buenos Aires, donde se convierte en calle Muñecas, ya parte de la peatonal. Entonces, Mauro, que nos está pintando desde la zona céntrica de Tucumán en cuanto a las restricciones, el tránsito un poco más aliviado, no hay colectivos. Recordamos que se está dando esta medida de fuerza, como lo remarcabas también, con presencia policial. Sí, y bueno, ya que hablamos de los colectivos, recordemos también de que las llamadas combis por la sociedad, los transportes alternativos, están circulando y tienen como puntos algunos jardines de la provincia, como sea el Parque Alberdi, Plaza Urquiza, tenemos la Plaza San Martín en zona sur, y otros sectores como ser la Plazoleta Dorrego y la Ex Terminal. Muy bien, gracias Mauro, me voy con Laura cortito, un par de mensajes.